Nada mejor que conversar En ti tu voz me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Ahora ya sé que te va bien En tus fitness y con tu mujer En tu chalet y con tu bebé Todo te sonríe, relájate Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver ¡Oh! 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 Y aún preguntas ¿Quién dejó a quién lo pillé? Loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Loca por tener ganas de volver Loca por tener ganas de volver